Y las autoridades de Ravstam también están bajo la mira de unos presuntos contratistas. De acuerdo a las autoridades, se han presentado varios reportes por presuntos contratistas que llegan a las casas diciendo que fueron enviados por amigos. Los oficiales creen que es solo una excusa para poder entrar a las casas y buscar objetos valiosos por los que pueden regresar ya y robar luego. Así que si alguien se presenta a su puerta diciendo que es un contratista, se le aconseja no abrir y también reportar cualquier actividad sospechosa.